Vamos a suponer que estás viendo este video un lunes. Mañana sería martes. Pasado mañana sería miércoles. Ahora, ¿cómo se dice pasado mañana en inglés? I won't see you today, nor tomorrow, I will see you... La palabra para decir pasado mañana sería the day after tomorrow. The day after tomorrow. Así de básico es el inglés. El día después de mañana es pasado mañana. The day after tomorrow. Sin embargo, existe una palabra muy antigua en el inglés llamada overmorrow. En serio, es una palabra que realmente existe, aunque ya es muy obsoleta en inglés. Sí, obsoleto. Obsoleto, más déjame. Sí, obsoleto. Sin embargo, si lees textos de Shakespeare o mucho más antiguos, vas a encontrar que para decir el día después de mañana, muchos autores usaron la palabra overmorrow. Ahora, si la usas hoy en día, puede que la gente te mire como... Como cuando usas una palabra demasiado elaborada o que ya no es tan común. Sin embargo, para un inglés mucho más informal, te recomiendo que uses the day after tomorrow. Chicas leyendo el inglés que funciona. José